No entiende el presidente de la república que ya los abrazos no alcanzan, como discurso es un muy buen discurso, pero con todo respeto, que no la chingue, que vaya a Zacatecas a ver qué le dicen las familias, que vaya a Michoacán para que vean qué le dicen las familias de los desaparecidos, de las personas agraviadas, de las personas muertas. Entonces no puede ser posible, sobre todo la falta de respeto a las fuerzas armadas, a la Guardia Nacional, la falta de respeto a la Marina, al Ejército, que no los deja actuar. El comandante supremo de este país, que es el presidente de la república en turno, pues no los deja actuar. ¿Qué nos pueden contar a los coahuilenses y a los laguneros? Que conocemos las entrañas de eso. Lo vivimos, lo vivimos aquí. Tuvo que llegar Miguel Riquelme a meter orden en este estado. Se prohibieron cosas aquí en el estado. Me tocó ser diputado local cuando prohibimos los casinos. Se controló el alcohol. Entonces se metieron en regla y en cintura cosas que no se tenían. Entonces todo este tipo de situaciones no se hacen en otras partes del país y sobre todo se hacen de la vista gorda. Y voltean hacia otro lado. Hablar de los aumentos de los precios en las canastas básicas o en algunos productos, pues el producto del aguacate no es porque no se sepa producir aguacate. No es que no haya buena producción o que el clima esté difícil. Es el clima de inseguridad que se vive en Michoacán. Gracias. 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 Gracias.